Hola amigos, hoy venimos con una recomendación super interesante que te puede ayudar a tomar la mejor decisión al comprar un teléfono de Xiaomi Y es que vamos a sugerir que 10 teléfonos no debes de comprar, así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video Y la página de Xiaomi Adictos acaba de publicar un top 10 teléfonos de Redmi que no deberías comprar a día de hoy Y es bastante interesante ya que esta recomendación está basada en teléfonos que no tienen soporte o que limita su soporte Ya que Xiaomi cuando lanza unos dispositivos los lanza con 2 o máximo 3 años de actualización y luego de eso los teléfonos ya no tienen soporte Y aquí hay algunos teléfonos que están en el mercado pero que ya no tienen más soporte Así que a tener en cuenta estos teléfonos, si lo tuyo es la personalización y te gusta mucho estar modificando tu teléfono O estar teniendo las últimas aplicaciones siempre del mercado pues debes de evitar entonces comprarte estos teléfonos Ya que todavía siguen a la venta y con precios bastante accesibles Pero sin embargo si lo tuyo es solamente tener un teléfono y poder utilizarlo en las cosas básicas para llamar o entrar a las redes sociales No vas a tener ningún problema en adquirir estos teléfonos y además van a estar con un precio super accesible para todos Entonces a tener en cuenta estas dos características, si quieres un teléfono con actualizaciones, soporte, parches de seguridad Evita estos teléfonos, pero si eres un usuario que no instala muchas cosas en su teléfono y solo lo utiliza para recibir llamadas, mensajes, whatsapp O incluso solo para ver algunas redes sociales, entonces no hay ningún problema, puedes adquirirlo si es que está dentro de tus planes y posibilidades Así que la lista inicia bastante interesante con el Redmi 9A Ustedes lo pueden ver, el primer modelo de los que ya no reciben actualizaciones es el Redmi 9 Ya se ha quedado en MIUI 13, entonces ya no está recibiendo más actualizaciones Y su familia, el Redmi 9C, el Redmi 9C NFC, el Redmi 9A Que son teléfonos bastante vendidos de Xiaomi e incluso aquí en Perú Veo que muchas personas siguen prefiriéndolos ya que tienen un precio bastante tentador Luego tenemos al Redmi Note 9, yo por aquí tengo al hermano del Redmi Note 9, el Redmi Note 9S Ahí ustedes lo pueden ver, es un teléfono bastante bonito que me gusta Y fue un súper recomendado, realmente fue un súper recomendado Es un teléfono que sigo utilizando para algunas pruebas Y ya no tiene más actualizaciones, también se quedó en MIUI 13 el teléfono que yo tengo O creo que algunos ya les ha actualizado a MIUI 14 Así que ahí se van a quedar, ya no tiene más soporte, ya no tiene más parches de seguridad Entonces a tener en cuenta, de todas maneras es un teléfono bastante poderoso todavía Así que a pensarlo dos veces, si quieres actualizaciones En base a actualizaciones esta lista ya no es recomendada Pero si te gusta y sabes por ejemplo desbloquear el bootloader e instalar ROMs distintas Entonces todavía sigue siendo una opción a tener en cuenta Redmi Note 9, su serie se ha terminado El Redmi 8 creo que ya ha salido un poco del mercado El Redmi 8A, el Redmi Note 8, este teléfono con el que empecé el canal Aquí está el Redmi Note 8 y es este teléfono en particular con el que iniciamos esta aventura Aquí todavía está como una reliquia Está aún funcionando, ahora la batería creo que está baja Pero está funcionando todavía y creo que tiene MIUI 12.5 y ahí quedó Ya no recibió más actualizaciones Funciona de todas maneras bastante bien pero sin más actualizaciones Redmi Note 8T y finalmente el Redmi Note 8 Pro Mi teléfono más querido de los teléfonos de Xiaomi está por aquí El Redmi Note 8 Pro Este teléfono sigue siendo bastante poderoso chicos Y según las pruebas que yo hago es tan poderoso como que todavía puede hacerle la competencia A mi Redmi Note 11 Pro versión 4G Si yo no lo veo mucha diferencia Sobre todo en poder siento que el Redmi Note 8 Pro lo puede hacer la competencia directa a este teléfono Sin embargo si aquí hay más actualización Aquí hay mejoras en cámara, aquí hay mejoras en carga Aquí hay mejoras en diseño, hay mejoras en pantalla Hay mejoras en batería, hay mejoras en calentamiento Entonces hay mejoras en las que no solamente se trata del poder del teléfono Sino también en muchos otros apartados ¿Verdad? Cámara, pantalla, sonido, disipación del calor, batería, carga Todo suma chicos y es por eso que el precio eleva Pero este teléfono sí chicos es bastante bonito Muy recomendado Pero ya no tiene más actualizaciones Así que a tener en cuenta en esta lista E insisto es una lista no que yo he hecho Es una lista que ha publicado la página de Xiaomi Adictos Que me parece bastante interesante compartir con ustedes Para que podamos tener en cuenta al momento de adquirir un nuevo teléfono Puedes comprar un gama media, un serie Redmi o Redmi Note Sin embargo debes de tener en cuenta esto Que ya no vas a tener más actualizaciones Ni siquiera en ocasiones parches de seguridad Y eso significa que si aparece un malware O lo que nosotros solemos llamar virus Tu teléfono puede ser infectado Puedes tener en cuenta algunos dispositivos en el mercado Que están a un precio bastante accesible también Como por ejemplo este Redmi 12C Si eres de Perú puedes ver que está a precios como 390 soles Y es una versión de 4 de RAM y 128 de almacenamiento Por 390 soles Más 25 soles creo que está el envío Por acá lo podemos ver 28 soles el envío Entonces todavía te sale menos de 420 soles Un teléfono con 4 de RAM Con 128 de almacenamiento Es un teléfono que va a recibir actualizaciones Ya no es un Redmi 9, ni 10, ni 11 Sino que es de la serie Redmi Note 12C Con muy buena batería Por cierto 5000 mAh de batería Un buen procesador Helio G85 Y una cámara principal de 50 megapíxeles Entonces chicos Pueden tener más opciones E incluso si quieres aprender a comprar en AliExpress O algunas recomendaciones en AliExpress Puedes dejarme en los comentarios Si estás pensando en comprar Y en tu país o aquí en Perú lo encuentras muy caro Pues escribe en los comentarios Y quizás te puedo dejar una lista de dispositivos recomendados Que puedes adquirir en AliExpress Y de tiendas también recomendadas Por ejemplo esta tienda Goldweight Es bastante recomendada Yo he comprado varios dispositivos desde aquí Y siempre me han llegado perfectamente Así que a tener en cuenta Y no solamente compremos dispositivos Más baratos Pero que ya no pueden tener soporte Déjame aquí en los comentarios Si te pareció interesante esta info Y si te gustó dale un anito arriba No olvides suscribirte Y nos vemos en la próxima Recuerda a Ezefri Zavala Chao chao